...pocas propuestas pueden superar el enorme poder de convocatoria... ...de un buen puchero... ...la Cruz Roja de Robregordo en la Sierra Norte de Madrid... ...lo ha conseguido con una idea muy sencilla... ...que dar para aprender a cocinarlo. Para mí es una satisfacción poder colaborar... ...para juntarnos la gente jubilada o mayor... ...y pasarlo bien, pasamos un ratito muy bueno... ...todos colaboramos, uno con un torrenillo... ...otros pelamos las patatas... ...y otros pues todo lo que acarrea el preparar una comida. Esta actividad denominada recuperación de recetas tradicionales... ...se enmarca dentro del proyecto Enrédate de Cruz Roja... ...que pretende fomentar la participación de las personas mayores... ...mejorando su red social. Se trata un poco de unir a las personas mayores... ...que algunas veces están en situación de aislamiento... ...se trata de juntarles y por un día compartan... ...eh, compartan mesa, compartan experiencias... ...luego algunos juegan a las cartas... ...ese café, esa sobremesa... ...eh, se trata de eso... ...y de darles consejos saludables. Y tan sana que según nos cuenta Cristina... ...una de sus usuarias... ...el médico que atiende en el mismo centro de salud... ...donde se organizan... ...nunca sale con el táper vacío. Estas comidas se hacen en el centro de salud... ...o donde está el centro de salud de Robregordo... ...coinciden con la hora más o menos de la consulta del doctor... ...que él supervisa nuestra... ...la comida que vamos a tener ese día... ...pero también se viene con el táper... ...para llevarse el táper después con la comida. Pues él se lo pierde... ...porque lo verdaderamente saludable... ...es compartir momentos en buena compañía. Hablamos, se cambia de impresiones... ...algunos incluso se juegan a las cartas... ...y el uno habla de la huerta... ...el otro habla de... ...que si este año el tomate no se me ha dado bien... ...que si la judía peor... ...que si le ha entrado un... ...la araña roja... ...es la tertulia que se tiene de la gente mayor. Gente mayor, activa y participativa... ...por muchos años... ...gracias al proyecto Enrédate de Cruz Roja.